¡Hola a todos! ¡Soy todos un oído! Esta vez de Celeste. Y antes de comenzar, supongo que les dejo una pequeña explicación, creo, sobre por qué no he subido video y he estado desconectado de la plataforma y todas esas cosas. Y más que nada, voy a comentar, aunque creo que algunos de ustedes ya lo saben, no sé si todos, creo que lo he comentado alguna vez, quizás no. Pero yo estoy estudiando una carrera ahora, estoy en pleno estudio, y es una carrera la verdad bastante jodida, por decirlo así. Es muy complicada, me lleva muchas horas de estudio, o sea, de 24 horas de estudio, 25. ¡Explosión! Así que por eso es que, bueno, estoy subiendo tan pocos videos, y no estoy subiendo nada, y no estoy haciendo absolutamente nada, es por eso. Y también, porque me he enfadado, porque he perdido mi partida en Kindergarten 2, he perdido toda mi partida y he dicho, ¡Fuck this game! Y he tirado todo y no he jugado más. Así que, eso. También porque quiero subir algunas otras cosas, pero, la verdad, no sé cuándo voy a poder subir algo, porque estoy con el estudio al máximo, o sea, no puedo hacer nada. Así que, bueno. Voy a, vamos a continuar directamente, voy a, no me, no, no quedo más, y vamos a continuar. No recuerdo qué es lo último que había pasado, pero creo que estábamos subiendo y pasó algo muy épico, y... Y no me acuerdo ni cómo jugar, así que, esto va a ser complicado. Ok, con esta música épica, ok, saltaba con la C, con la X hago dash. Ok, ya está bien. Y con la Z me agarraba, ¿no? Sí. Ok, esto supongo que tengo que... Ok, empezamos bien. Perfecto. Ok, necesito el timing. Ok, perfecto. Hay una frutilla arriba, pero creo que no la puedo agarrar. Por favor, sube. ¿Por qué no subía? O sea, se quedó bugueada ahí. Ok. Ok, no debería ser complicado esto, ok. Ok, no, no es tan complicado, no es tan complicado. Ok, pero muero si hago eso, ok. Está bien saberlo, más que nada para saber qué puedo hacer y qué no. Ok, pero what? ¿Por qué se me bloqueé de arriba? O sea, si ni siquiera había pasado por ahí arriba. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ahora solamente me queda... Ok, olvidé que no podía hacer eso. Lo había olvidado por completo. Si me hubiera dejado, lo hubiera superado, pero me olvidé. Ok. Ok. Si hubiera hecho solamente un dash, creo que no llegaba la frutilla y hubiera perdido. Ok, ahora sí, acaba de perder, me parece. ¿O no? Ok, no pregunten cómo he hecho eso, porque la verdad no lo sé. Así que continuemos. Ok. ¿What? Ok. Tenía que pasarme un salto a un FPS. Eso era más imposible de lo que parecía. Ok. Ok. Los FPS caen por lo que yo no sé por qué. Ok. Eso está complicadísimo. O sea, miren eso. Ok. Ok, perfecto. Ok. Hay una... Hay un lugar acá, lo acabo de ver. Ok, hay una moneda ahí. ¿What? ¿La ven? Hay una moneda gigante. Pero no sé por qué hay una moneda ahí. Vamos a ver. Ok, creo que nunca me he encontrado una moneda así, ¿no? Ok, lo hubiera hecho si hubiera seguido a la derecha. Ok. Ok, está más complicado de lo que parece. Está mucho más complicado de lo que parece. Ok. No, tampoco tanto. ¿O sea, puedo romper? Sí. Ok, me dio como poder o algo así. ¿Me dará más... Más algo o no? Ok. Ok, esto... Ok. Parece complicado, pero la verdad no es tanto. Si el juego me permite jugar. Ok. Perfecto. Ok, casi muero y no sé cómo no morir. Ok. Perfecto. ¿Y esto? Ok. Por una frutilla, ¿no? ¿Jugamos? Ok. Bueno, yo creo que no, porque o sea... Bueno, o sea, por una frutilla, pero la verdad no... No estoy con la mayor de las ganas, la verdad, para juntar una frutilla tan complicada. Así que... Ok. Lo tenía hecho y lo hice mal al final. Ok, perfecto. Ok. Arriba. Ok, esto sí que está un poco más complicado. Ok, el problema es que como bajan a la vez... Obviamente se complica más porque van a la vez. Si fueran... O sea, si no fueran a la vez... Sería un poco más sencillo. Pero igualmente... Nada es imposible para el IT. Excepto Cuphead. Eso sí es imposible. Ok, está el... El pocito. Ok. Olvidé que no era... De golpe. Olvidé que no lo era de golpe. Lo olvidé. Creí que cuando tocaría ya me iba a llevar hacia arriba donde quería ir. Ok. Acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar. Ok, perfecto. Ok. Ok, perfecto. Tuve que... Tuve que hablar para perder. Estoy así. Ok. Si hubiera esperado lo hubiera conseguido. Pero soy muy impaciente. Ya me conocen. Así que... Ok. Ok. Hay pisito ahí. Hay pisito. Lo acabo de ver que hay piso. Por el que puedo parar si quiero. Ok. Lo ven ahí. Ahí está, pisito. Ok, acabo de perder. Acabo de perder. Me dejé morir porque ahí ha perdido ya. O sea, era imposible hacer algo ahí. Así que... Bueno. Ok. Ok, me... Continuemos. No quiero... Me callo. Ok, me callo para intentar concentrarme un poco y a ver si puedo pasarlo sin morir más de mil veces. Ok, el juego que... El problema es que el lag me mata el lag simplemente. Es... Es el único problema. Ok, perfecto. Lo conseguimos, al fin. Ok. Espero que el señor Oshiro esté bien. Ok. ¿Por qué? Te trató como si fueras basura. Sí, pero aún así me preocupa. Y tú no tenías por qué hablarle así. Lo que tú digas. Lo digo en serio. Fuiste demasiado agresiva. Bueno, tú inviertes demasiada energía en gente mala que solo acabará haciéndote daño. El señor Oshiro no es mala persona. Se transformó en un monstruo. Intentó hacerte daño. ¿Y ahora lo defiendes? No lo defiendo. Ahora estoy de tu parte. También estoy enfadada con él. Es posible que todavía estuviera en ese hotel si tú no hubieras forzado la situación. Pero de todos modos, espero que esté bien. Vale. Siento haberle hablado mal al señor Oshiro. Gracias. Ya es agua pasada. Ok. Y seguimos subiendo. 2000 metros. Ok. Ya estamos en el último, creo, ¿no? O sea, este era el último, si no me equivoco. Ok. Las burbujitas. Lo olvidé. Olvidé cómo funcionaban las burbujitas. Pero más o menos... Recuerdo más o menos cómo funcionaban las burbujitas. Porque esto es más complicado de lo que parece. Parece que uno no llega, pero sí que llega a saltar bien. Ok. Perfecto. No morir. ¿Habrá algo por este lado? Sí. Muerte. Eso es lo que hay. Literalmente. Hay muertos únicamente en ese lado. Ok. No sé por qué pensé que me iba a llevar mucho más alto de lo que me llegó. Perfecto. Perfecto. Ok. Si me quedo callado ya saben por qué es. Ok. Calma. Calma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que mueras mil veces? Sí. Pero aparte, nada más. Así que... Pero... Ok. Simplemente tengo que pensar que voy a pasármelo en algún momento. Me lo voy a pasar. Y que estos intentos no están siendo en vano. Ok. Perfecto. Superado. Ok. El viento no me la... Y no es que sea poco viento, la verdad. Es que es mucho viento. ¿Qué es lo peor que me va a llevar? ¿Qué es lo peor que me va a llevar? Ok. Ok. Creo que acabo de morir. Sí. Ok. Eso está complicado. Más complicado de lo que parece. Ok. Acabo de surfear la... 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 La burbuja. Lo vieron todos. Acabo de surfear una burbuja. Ok. No sé cómo llegué antes al trampolín, la verdad. Haciendo lo mismo. Que estoy casi seguro que hice lo mismo. Ok. ¿Qué supone que toca hacer? ¿Eso? Es eso, pero... Hice mal un dash. Si hubiera hecho bien el dash, hubiera llegado. Pero es eso. Justamente, lo que acabo de hacer no es, pero... Pero sé lo que toca hacer. No es... No, no es tanto. No es tan complicado. Pero... Antes... O sea, es típico mío. De que me sale bien a la primera y luego nunca más me va a salir. O sea... Ok. Oye, ok. Ok, perfecto. Ahora sí. Ok, ahora es menos viento. Bastante menos. Pero ahora hay bolitas de nieve. Está el Yeti tirándome bolitas de nieve por ahí. Ok, perfecto. Ok. Ok, había una... Había una frutilla ahí abajo, pero como que no iba a llegar. Ok, me acuerdo más o menos. Perdí. Ok, tengo que hacer que pase por la... Por los pinchitos esos. Corre. Ok, tengo que hacer que pase por los pinchitos esos. Ok, yo... Y ahí no sé qué toca hacer. Ok. Ok, ¿y ahí qué supone que toca hacer ahí? O sea, what? No pasa la cajita esta. O sea, no pasa la cajita por ahí. Creo. Ok. Sí pasa. Tengo que agarrarme, tengo que agarrarme. Es lo que tengo que hacer. Ok, perfecto. Para arriba. Ok. No sé cómo hice, pero lo hice. Ok, acabo de perder. Me quedé sin dash. Ok, es complicado, la verdad. Ok. Ok, tengo que hacer eso. Ok, perfecto. La hitbox. La hitbox. Esto no me lo creo. No me puedo creer lo que me acaba de pasar. O sea, acabo de... Acabo de morir directamente por la hitbox. ¿Es en serio lo que acaba de pasar? O sea, acabo de morir por una hitbox. Ok, ahora sí. Porque se atravesó, pero dijo... No, no llegué todavía. Ok, no sé cómo morí ahí, porque la verdad tampoco sé cómo no había muerto antes, pero... Ok, es complicadísimo. O sea... Es mucha velocidad. Y si no salta, muero también. Así que... Más complicado es. Ok, no me pregunten qué es lo que hice, porque la verdad no tengo ni idea. Simplemente no tengo ni idea de lo que hice. Ok, había una frutilla por el otro lado. Pero puede ser mucho más sencillo. El juego me quiso matar y no lo consiguió. Ok, hay como 50 caminos. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? O sea, hay 50... Bueno, 50 y dos caminos. Ok, será... ¿Cuál es el dos? Ok, no sé si será este o será el otro. Ok, quizás por el otro había una frutilla. O por este está la frutilla. La verdad no lo sé. Lo que sí sé es que hay una frutilla ahí abajo. No hace falta que elite en la pantalla. Lo acabo de ver. Pero... Ok, si hago doble dash, creo que llego. Sí. Ok, no sé... No sé lo que pasó ahí, pero... Pasó algo. Ok. Ok, antes lo hice. No sé cómo, pero antes lo hice. Ok. Ok, perfecto. Lo conseguimos. Una frutilla más, 72. Ok, no, no. Ok. Ok, para el primer osito sí tengo que usar un dash porque no llego. Si lo uso bien. Ok. Ok, es así. Ok. Perfecto, no me canso. Es lo bueno, que no me canso. Así que... Ok, irá por este lado, ok. 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 Ok, lo conseguí la primera, eso. No me lo puedo creer. No me puedo creer que me haya conseguido eso la primera. Por los pelos. Ok. Sí, no estaba segura si lo lograríamos. Quizá tenías razón. Quizá esto sea demasiado peligroso. No. Yo estaba equivocada. Podemos escalar esta montaña. ¿Quién es mi apoyo? Y... Creo en ti. Eso significa mucho para mí. Ok. Más arriba todavía. A los 1500 metros. Ok, las burbujitas rojas creo que eran infinitas, ¿no? Sí. Ok, volvemos a las... Esta. Ok, había mucho camino, la verdad. Creo que había una frutilla, ¿no? ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar. Ok, esto puedo hacer así. Ok, perfecto. Ni siquiera soy capaz de usar el dash y muero. Ok. No me pregunten qué es lo que quise hacer, porque la verdad tampoco lo sé. Ok, perfecto. Me salía más fácil hacerlo así. Ok. No llegué. Ok, perfecto. Ok. Ok. Ok, esto sería... Ok. Y ahora... Así. Perfecto. Ok, esta parte es mucho más sencilla. Ok. ¿Por abajo habrá algo? Sí. Ok. Ok, pero esto parece Super Meat Boy. Y morí. Ok, parece Super Meat Boy. Ok, si paso... Tengo que pasar por estos dos. Ok. Ok. El otro lado era más complicado. Y me quedé sin dash. Pero no, lo necesito. Ok. Y si uso bien la burbuja, bien. Ok. Ok, del otro lado... El otro lado estaba la futilla. Ok, voy a darle algunos intentos. A ver si lo consigo. Primero salimos ahí. Ok, perfecto. Ok. Ok, el otro lado es simplemente lo mismo, pero... Con dos cuchillas y más complicado. Ok. Ok, está... Es bastante más complicado. Es bastante más complicado. Por el simple hecho de que no llego, o sea, bien. Y si lo hago bien, sería un poco más fácil, pero... Es complicado por el simple hecho de que va muy rápido. Y lo hice mal. Y me quedé sin dash. Ok, si llego con un dash al otro lado... Me lo paso. Simplemente porque... Ok. Ok, pero el problema es que... O sea... Dije, si llego con un dash, me lo paso. Y no me lo pasé, pero... O sea, no es tan complicado. Tuve que decirlo para morir. O sea... Si yo digo, no es tan complicado, voy a morir mil veces. Soy así. Pero... Ok. Me rindo, me voy. Directamente, me voy. Voy a estar dos años. Si no, voy a estar dos años. Me conozco. Ah, ok. Que se va para abajo. Ok. Ok, what? Ok. Mira qué se supone que toca hacer. O sea, bueno. Esto. Ok. Ok. Mi mente hizo... Explosión mental hizo en ese momento y no sabía qué hacer. Ok. Perfecto. Y ahora... Ok, perfecto. Ok. Y continuamos. Ok. Morí. Perfecto. Ok. No me preocupo porque... No me tengo que preocupar porque esto me da... Dash. Me dan dash las burbujas. Ok. Ok. Tenía que haber usado uno para arriba ahí. Ok. No es complicado, no es complicado, no es complicado. Si no me choca la cabeza y me hunde... Y no es decidido, es sencillo. Ok. Perfecto. Ok, continuemos. O sea, no sé cuánto tiempo llevo, pero un poco más. Yo creo que no molesta a nadie. Ok. Por este lado. Y morí porque... Bueno, fallé el dash. No. No quería morir. Y por resistirme morí igual. O sea, pero por qué el juego me laguea justo cuando tengo que usar el dash y lo uso mal. O si no, directamente lo uso mal. O sea, esto es lo típico que yo siempre digo. Me sale bien a la primera. Pero luego ya no me va a salir. Me sale... A la cuarta o a la quinta. Ok. Otra vez vamos a perder muchas vidas. Porque simplemente no me sale. No me pregunten qué hice. La verdad, no quiero saber lo que hice. Ok. O sea, pero es en serio lo que me acaba de pasar. O sea, es lo más surrealista que he visto. Que le puede pasar a alguien. O sea, fallar por un milímetro... Milímetro. Y morí. Mil-li-li-limímetro. Ok. Perfecto. Pero, ¿por qué me pincho? O sea, no quiero pincharme. ¿Por qué me pincho? ¿Y quién fue el genio que dijo? Vamos a poner un montón de... Vamos a crear un juego. Muy, muy, pero muy difícil. Para hacer perder a los jugadores. Y que se enojen mucho. Y rompan la pantalla. Y luego rompen los teclados. Y que luego llegue un youtuber... Un youtuber pendejo. Y se ponga a subirlo. Vamos a crear un juego así. Y casualmente funcionó. Ok. Perfecto. Aunque tuve un fallo mental ahí. No sabía qué hacer. No morí ahí. Ahí no sé ni cómo, pero... Ok. Ok, creo que... Creo que me toca agarrar, ¿no? ¿O no? O sea, creo que me toca... Ah, no, no. Si no tiene... Ah, ok. Empiezo al principio. Si no tiene espinas arriba. Y morí. Ok. Ok, morí de nuevo. Qué hermoso. Ok. Perfecto. Ok. Ok. No tiene espinas arriba. Lo que parece que tiene... Lo que parece que tiene espinas... No, no tiene. Y morí porque pensé que no llegaba tan lejos. Ok. Esto es el típico momento en el que realmente me empieza a frustrar... Mucho. Y me canso de jugar. Bueno, chicos. He vuelto. He tocado Windows. Y, bueno. Esas cosas. Así que, bueno. Voy a continuar hasta que termine esta parte y lo dejo hasta ahí. Porque, la verdad, estoy empezando a frustrarme bastante. Porque muero... 50 veces en el mismo lugar. Así que... Ok. Perfecto. Ok. De nuevo. A el mismo lado. Ok. Esta vez, tengo que saber... Que puedo hacer eso. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Ok, ok. No quiero morir, la verdad. No quiero hacer todo de nuevo. Ok. Esto es... Es lo que hice, pero bien. Hay que hacerlo. Es lo que hice, pero hay que hacerlo bien. Es la diferencia. Así que... Ok. Ok. Me callo... Me callo y... Y me lo paso. Quería decir que... Me callo ahora y me lo paso. Porque... Lo de antes era... Era broma. Ok. Ok. Llegamos a la parte... Me iba a decir fácil... Y me quedé callado porque estaba por morir justito. Ok. Ok. Perfecto, al fin. Ok. Ok, lo superamos. Ya está. La recta final. Estamos muy cerca. Vamos a conseguirlo. Sí. ¿Qué pasa? Ok. Es solo que... Lo siento. Te he estado limitando. Necesito aprender a confiar en ti. No es culpa tuya. Yo he intentado deshacerme de ti. Y sinceramente, llevo toda la vida intentando deshacerme de ti. Lo siento. Ojalá hubiera intentado antes comprenderte. He sido demasiado orgullosa o cabezota o algo. Hemos malgastado tanto tiempo y energía. Al menos, por fin estamos hablando de ello. Sí. Malagro de que la montaña te haya hecho salir. Creo que podemos dejar esto atrás. Si escalamos juntas esta montaña, podemos hacer cualquier cosa. Y si no lo logramos... La aceptaría. ¿En serio? Claro. Me conformo con lo que estamos intentando. Necesitaba hacerlo. Por fin empiezo a comprender por qué. Terminémoslo. Ok. Sí, pero... En este capítulo no lo voy a hacer, porque aparte que llevo mucho, estoy ya frustrado. Así que no sé qué sé qué voy a dejar de atacar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartirlo en el próximo video. En el próximo video, les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Y conmuchas aquí en el próximo video. Así que bye bye. ¡Hop!